bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión vamos a ver cómo estrenar a la montura aquí no hay trampa década ni cartón hay tres formas primero el botón de la derecha del todo el rare fit leve y nos puede costar entre 250 gemas más o menos a 2.500 gemas cada vez que le demos a este botón y nos subirá automáticamente el nivel dándonos los beneficios que vemos aquí de los niveles después está el normal el top fit que nos cuesta 10 gemas cada vez que lo hagamos que irá subiendo esta barrita de experiencia que tenemos debajo del excisor que yo lo tengo a nivel 23 y por último está el fin normal que con las frutas vale cada vez que le vamos dando una fruta va a ir subiendo de nivel nosotros podemos ponerlo en auto vale y por ejemplo seleccionar la fruta y va dándole automáticamente las frutas hasta que nos quedemos sin ninguna cuando nos quedemos sin frutas recordar que va a usar el oro que tengamos para ir subiendo el nivel nosotros podemos darle a esto vale y bajará y ahora si le damos a rare free automatic vale le damos a hogar como veis aquí me aquí ha subido vale ha costado como veis 200 gemas ha subido de nivel está en el 24 me ha costado pocas gemas si le damos a este lo va a hacer poco a poco vale va a ir subiendo poco a poco este el de la derecha del todo le va a subir el nivel y ya os digo va a costar entre 200 gemas más o menos y 2500 el del medio va a ir gastando 10 gemas y es como si usáramos las frutas que tenemos a la izquierda y con la fruta va a ir usando fruta le va a ir dando experiencia como veis ahí automáticamente cuando acabe con la fruta pues le va a ir dando nuestro oro vale y va a ir mejorando la montura va a ir subiendo el nivel y nos va a dar estos beneficios para el equipo por ejemplo el nivel 24 nos está dando 13400 más de hp de ataque físico nos está dando 2771 de defensa nos está dando 1068 de ataque especial nos está dando 2971 puntos de defensa especial nos está dando 1068 y de velocidad nos está dando ahora mismo 134 puntos más ahí vemos va automáticamente como sabéis podríamos haberlo parado va a seguir hasta que acabe con las frutas cuando acabe con las frutas ya os digo nos va a consumir oro podéis dejarlo que lo vaya haciendo automáticamente y ya os digo podéis gastar fruta y oro que es esta opción de la izquierda podéis ir gastando 10 gemas que lo va a ir haciendo automáticamente o el botón de la derecha del todo que nos va a subir el nivel automático y como ya os digo nos va a gastar de 200 a 2.500 gemas más o menos es el promedio que yo he visto en ir subiendo un nivel y no sube un nivel automáticamente son las formas que hay de subir a la montura no hay trampa ni cartón no hay truco es la única manera de ir subiendo a la montura estas tres formas podemos hacerlo automático podemos hacerlo manual como veis ya nos iba a costar oro y ha parado de hacerlo de forma automática si nosotros le diéramos ahora afil con oro seguiría de manera automática hasta gastarnos todo el oro bien recuerdo las tres formas la de la izquierda como hemos visto con fruta y con oro le damos automática y hasta que nos gaste todas las frutas o todo el oro que tengamos va a ir dándole experiencia para que vaya subiendo de nivel la del medio que si le damos nos va a ir gastando 10 gemas para darle experiencia hasta que nos quedemos sin gemas y la de la derecha que nos va a subir un nivel automático y como os digo puede costar y variar entre 200 y más o menos 2500 gemas son las formas de subir el nivel de la montura para darnos experiencia que nos dará el bono de aquí de la derecha que se aplicará a nuestro equipo vale al poder de nuestro equipo bien pues esto era todo por hoy las formas de entrenar a la montura nos vemos en el próximo vídeo y y y